¿Qué es la Bancas del Vecino? Y en esto también quiero señalar, por lo menos en nuestro bloque, que vemos como una deuda, que nosotros trabajemos incluso mucho más en generar espacios de participación directa para el pueblo. Espacios donde los vecinos puedan expresar toda su potencialidad creativa, porque es evidente que la tienen, la expresan en la banca del vecino, la expresan todos los días trayéndonos ideas y propuestas. Y no solo, como algunas veces se piensa, problemas que tenemos que resolver nosotros. Nos traen dificultades, la mayor parte que tiene que ver con el bien común y a veces no llegan a expresarse en una banca del vecino, pero sí los vecinos nos traen propuestas, ideas a todos. Por lo menos a nuestro bloque se nos acercan y doy fe que seguramente a ustedes también en los otros bloques. Gracias. 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 Gracias.